a ustedes y a toda la teleaudiencia. Gracias, Luis Alberto. Y platícanos de este tema que estás estreando, ¡Ay, dolor! Cuando el amor se va. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando el amor se va es un tema que creo que va a tocar muchas fibras, sobre todo a las personas que hemos perdido un ser amado. De eso se trata precisamente esta canción. Se trata del amor que se nos va físicamente, de esas personas que deciden irse con Dios antes de tiempo o en el momento que Dios decide, y ya no están acá, pero se siguen amando. Es decir, el amor se va cuando ellos mueren, pero queda en el corazón el amor eterno. Y también la melancolía de tener que llorar, de tener que darle ese luto merecido y soltar amarras cuando el corazón mande. Definitivo. Definitivo. Oye, ¿qué quieres que la gente conozca de ti? ¿Qué quieres que la gente sepa o piense de ti al verte? Es decir, quiero entregarle a las personas que conozcan de mi música y de mí es mucho amor, mucho cariño, un arma para disipar sentimientos y emociones. Y por supuesto, mi meta más importante es defender la música regional mexicana donde quiera que se me permita. Bueno, Luis Alberto, queremos disfrutar de este hermoso tema de Cuando el amor se va. Te agradecemos que nos hayas acompañado y te mandamos un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su lindo apoyo. Mucho cariño. Oye, pues gracias, un abrazo y entonces nos vamos con Cuando el amor se va. Cuando el amor se va, no hay nada por hacer. En tu alma solo hay tristeza. Junto a ti la pena, junto a ti la pena, es la salida. Cuando el amor se va, no hay nada por salvar. Esto me da solo un lado, el amor se convierte en tu enemigo.